Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En un hecho sin precedentes Periodistas michoacanos entregaron al Congreso del Estado La iniciativa de Ley de Protección Integral al Periodismo en Michoacán Porque queremos mejorar el estado de cosas en el periodismo michoacano Y lo hacemos por una razón fundamental y profunda Porque queremos darle un mejor trabajo a la sociedad Que es a quien nos debemos El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Martínez, recibió el documento que fue revisado por especialistas académicos y periodistas Hay mucho interés por parte de este Congreso para poderlos disfrutar, para poder tener esta comunicación Y eso se demuestra con la presencia de todos los grupos parlamentarios Diputados de las diferentes fracciones partidistas se comprometieron a darle seguimiento a la iniciativa que consta de 19 capítulos y 66 artículos Que quede claro, iniciativa ciudadana, la cual legitima, legitima en todo momento La pretensión para la Ley de Protección de Periodistas Felicitarles por día a día su trabajo y sobre todo por esa vocación Que hoy se traduce en un documento que habíamos de analizar en este Congreso Salvaguardar la libertad de expresión Salvaguardar los derechos de los periodistas Como es el secreto profesional, la cláusula de conciencia Los trabajos fueron iniciados hace año y medio Con la colaboración gratuita de la Casa de los Derechos de los Periodistas Y el consenso con trabajadores de los medios de comunicación del Estado Para Quasar TV, Fátima Miranda